Es que dejamos el cuerpo, el mente se relaje. Y lo primero que voy a hacer es consciente de lo que significa ser un ser humano. Es decir, me hago consciente de mi constante búsqueda de bienestar, seguridad, felicidad, afecto. Me hago consciente de que no me gusta sentir miedo, ni pérdidas, ni fracasos, ni agresiones. No me gusta sufrir. Como continuamente estoy intentando evitar el sufrimiento. La historia de mi vida se resume en buscar de diferentes maneras la felicidad y evitar de diferentes maneras el sufrimiento. Esa es la historia de mi vida. Y tengo mi estilo, mi forma de hacerlo. Tengo mis limitaciones a la hora de conseguirlo. Y muchas veces fracaso. Y muchas veces me equivoco. Y muchas veces me equivoco. Así. Entonces ahora Esto que veo en mí Los demás Los demás son igual que yo Y voy a imaginar Alrededor Las personas con las que me relaciono Dándome cuenta que algunos Algunas de las personas Tienen una relación positiva Agradable Satisfactoria Me hago consciente de esas personas Con las que tengo una relación positiva Imagino que me rodean Que están aquí Hay personas con las que tengo Una relación difícil Aquí puedo encontrar personas Personas con las que ocasionalmente Hay conflicto Personas que directamente son dañinas Que están en mi vida Que son dañinas Que son malas ¿Puedo ser consciente de eso? Y luego también Hay muchas personas que me son Indiferentes, neutras Entonces Viendo esto Trato de hacer consciente Todos En realidad Todos somos iguales Todos somos Seres humanos Tratando de Evitar el sufrimiento Es que ahí está Atención Que se focaliza Exclusivamente En eso La persona Con la que tengo Una relación positiva La persona La persona que me hace daño La persona maligna La persona neutra Todos Somos iguales Todos queremos Felicidad Nadie quiere sufrir Es que tenemos mucho cuidado Aquí no estoy Intentando ver Que todo el mundo es bueno No, no todo el mundo es bueno Estoy enfocándome en algo diferente En otro En otro nivel En otro aspecto De la persona Y tampoco estoy justificando La maldad O el daño A los demás No estoy dándole Explicaciones O De alguna manera Aceptándolo Solo Me fijo En ese aspecto Del otro Tanto las personas Con las que tengo Una relación positiva Como quienes Tengo una relación negativa Todos somos iguales Yo igual que ellos Así que por un momento Hay esta tensión Que se fija En esta humanidad Básica Y pasa En un segundo plano Pasa el tipo de relación Que tengo Con esa persona Pasa en un segundo plano Si la persona es buena O mala conmigo O es indiferente Pasa Se vuelve al secundario Y lo que emerge Como más visible Es esta igualdad Todos seres humanos Todos buscando lo mismo Todos experimentando Miedos Inseguridades Frustracciones Pérdidas Enfermedad Vacío Si puedo pensar En O imaginar Personas concretas Es mucho más Real La meditación Si lo hago De una forma abstracta Es todo muy Muy ambiguo Si tengo Hay personas concretas Que conozco Y puedo ver Apreciar La igualdad Es mucho más efectivo Que conozco Que conozco Es mucho más efectivo Que conozco Que conozco Que conozco Que conozco Y puedo ver Es que quiero enfocarme En la forma más clara posible En eso Que compartimos en esta Humanidad que compartimos Y lo que el otro me hace sentir Si me hace sentir algo bueno Si me hace sentir dolor Si me hace sentir herido Todo eso se vuelve algo Secundario, completamente secundario Este es el objetivo Me doy el tiempo que sea necesario En la vida cotidiana Lo que resalta Lo que más se ve Lo que está más presente Si la persona me beneficia Me quiere, me ayuda O si la persona me daña Me perjudica Me maltrata Es lo que resalta Aquí cambian completamente El enfoque Esa es la práctica Si puedo conseguir esta Econimidad Si puedo conseguir que pase A un segundo plano Lo que el otro me hace sentir Sea bueno o malo A veces Lo que surge Al hacer la meditación Lo que surge Es un No quiero No quiero No quiero ver la problemática Entonces si eso es lo que surge Está bien Esa es mi decisión No quiero ser ecuánime Con esta persona Que es tan dañina Si eso es lo que surge Está bien Esa es la práctica Ahí es donde estoy Y lo bueno de la meditación Es haberlo hecho consciente No quiero ser ecuánime Esa es mi decisión O puedo ir más allá de la mente Esos pensamientos Esas ideas Esas resistencias Y apostar por la Ecuanimidad Y aquí también Puede ayudar A hacer consciente Ese viaje en la vida Aquí es donde recuerdo Como todos Todos hemos nacido igual Un óvulo fecundado Con una determinada Carga genética Sin ninguna Elección Es que en ese momento Es muy fácil ver Todos somos iguales Todos un óvulo fecundado Y este óvulo Y este óvulo se va multiplicando Y nace un bebé Y ese bebé está expuesto A un entorno A unas condiciones A unas personas Y sin ninguna elección Y sin ninguna elección Va desarrollando Su cuerpo Su mente Su carácter Sin ninguna elección Cada uno igual En ese momento También seguimos siendo iguales Un bebé expuesto A la influencia De unas condiciones Que van marcando Determinando Su cuerpo Y su mente Unas limitaciones Unas capacidades Unas cualidades Unos defectos Se van desarrollando Sin elección Nadie elige Su personalidad Nadie elige Sus miedos Nadie elige Sus enfados Nadie elige Sus defectos Sus cualidades Igual que yo No elegí Mi carácter Ni mi aspecto físico Ni mis capacidades Ni mis limitaciones Ni mis tendencias Emocionales Así los demás Ahora igual que no elijo Envejecer Y perder mis capacidades Y ir Cada vez Envejeciendo más Hasta perderlo todo Llegar a la muerte Igual los demás Es que me fijo De esta manera Como todos Aunque ahora la relación Sea complicada Todos En esencia Tenemos el mismo viaje Sin elección Cada uno el suyo Pero sin ninguna elección Nos dominan Nuestros Enfados Apegos Ignorancia Todos nuestros comportamientos Decisiones Acciones Relaciones Están controladas Por Las tendencias Las impresiones Que hay en la mente Dos Dos iguales Y nadie Nadie elige La maldad El egoísmo El ser un maltratador Nadie Nadie elige El Querer ayudar A los demás Vivir con más Amor Todos son causas Y conductiones Todos iguales Tienes Que hay en la mente Y no Tienes La maldad No Que hay en la mente La maldad Tienes Que hay en la mente Tienes Ahora quiero sostener esta atención Vemos que hay una inercia A fijarse en otra cosa A mirar de otra manera Y aquí en esta meditación Intento sostener esta atención Esta forma particular Y fijarse en los demás Y quiero que deje una huella Que deje una impronta Este mirar Que produce Ecuanimidad Esta forma de mirar a los demás Que me hace sentir Ecuanimidad Trato de sostenerla unos minutos Con esa intención de que deje una huella Que deje una impronta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video